Hey que tal gente yo soy Persifo yendo con... Vamos a lesionar a Tito Torbellino que te quiera igual que yo Que te quiera igual que yo, cabrón A ver a eso Nos vemos Saldo Hey Lila Y la verdad es que si me muero por verte Pero arrastrándote en la calle por un peso Me prometiste nunca extrañarías mis besos Llora me lloras porque quieres mi regreso Y hablando en serio la verdad que si quisieras Mira que toda tu vida siempre ha pasado por ti Te vas a quedar esperándome en tus brazos Y buena suerte con que encuentres a otro vato Que te quiera igual que yo Y la verdad es que si me muero por verte Pero arrastrándote en la calle por un peso Me prometiste nunca extrañarías mis besos Y ahora me lloras porque quieres mi regreso Y hablando en serio la verdad que si quisieras Mira que toda tu vida sea un gran fracaso Te vas a quedar esperándome en tus brazos Y buena suerte con que encuentres a otro vato Que te quiera igual que yo Seguro Ay estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena Me gustó, estuvo Вас Fue corta, no fue rápido ahí Tico Buenas Así que nada gente, seguimos en el video pendientes